Hoy, como nunca en la historia, la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado ha generado medios públicos en los cuales se difunden contenidos para abordar el desarrollo de la comunidad. Contenidos informativos sobre turismo, historia, cultura, de protección civil, salud, educación, deporte y de convivencia social. Pero además hemos cumplido la labor de informar los temas de la hacienda pública, servicios, programas y obras cuya información el Estado tiene la obligación de transmitir de acuerdo a la Constitución. Para lograrlo, la Coordinación a mi cargo también aplica en forma responsable y transparente el presupuesto con un gasto encaminado a invertir en los medios adecuados para el objetivo de cada campaña de carácter social o informativo. Desde el inicio de la administración y en acato al decreto de austeridad, el presupuesto se aplica con tarifas comerciales. Atendiendo a nuestra realidad económica, se debe ajustar el gasto racional en comunicación pública y no se paga por el manejo informativo. Medios que llegaron a recibir 105 millones de pesos en un año, hoy se sujetan a las nuevas disposiciones y no tenemos casos como el aludido. De esta forma, los espacios en radio, televisión, prensa e internet son mejor aprovechados y dan la oportunidad de que la información realmente penetre y llegue a la sociedad a la que servimos. Hoy el Estado aprovecha las nuevas tecnologías, genera medios públicos y se elaboran contenidos de interés general. Se apoya la difusión de la información de municipios y organizaciones sociales sin distinción de colores, con el solo hecho de que el interesado se acerque y solicite el servicio. En el último año de la anterior administración, el gasto conjunto de las entidades de gobierno fue de 1.109 millones de pesos. En 2017, esta administración redujo en 83% el gasto, siendo de solo 184 millones. Y este año se ejerce 239 millones de pesos, para el próximo año se están presupuestando 229 para el gasto total de la coordinación. Hemos trabajado en respecto total a la ley de transparencia, haciendo pública la información relativa al gasto, respondiendo a la totalidad de las solicitudes de datos que nos hacen llegar los ciudadanos, los académicos y los propios medios de comunicación. Es importante mencionar que el gobierno del Estado, por segundo año consecutivo, obtuvo una elevada calificación en el cumplimiento de la ley de gasto gubernamental. En esta materia, la coordinación contribuye, siendo la primera del país en implementar la herramienta de transparencia en publicidad oficial, en una acción conjunta con el INAI y con la organización no gubernamental fundada. Con el objetivo de avanzar en la transparencia de asignación de publicidad, trabajamos en la elaboración de la iniciativa de la ley para la asignación de publicidad oficial del Estado de Chihuahua, presentada por el señor gobernador. ¡Gracias!